Bienvenidos al canal de Palomino Anzani, estas son mis inversiones personales de alto riesgo, no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video de MyWall, plataforma inversión donde estoy ganando el 4 al 8% diario. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que todo, el retiro mínimo son 10 dólares, ¿ok? El depósito mínimo es 15 dólares, ganamos de 4 al 8% diario y los retiros son rápidos si lo haces en la mañana o en la madrugada, ¿ok? Hasta mediodía, por lo menos son rápidos. Bien, ¿cómo funciona? Lo primero que tenemos que hacer es visualizar en qué plan o meterlo. Si ustedes quieren ganar simplemente el 4%, usted simplemente le da aquí el recargar, copia aquí, pone el monto, ta, 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 después le da a continuar, después pone aquí el TXID de la transacción y le da a confirmar. Al llegar el dinero suyo acá, ¿ok? Al llegar el dinero suyo acá, ahí automáticamente ya estarás ganando el 4%. Adicional, cada mañana al despertar, tú le das a este botón en el móvil y al finalizar la tarde le vuelves a dar, te van a dar unos puntos por caminar, ¿ok? Uno cierto punto por caminar, que intercambia por centavo de dólar, pero a la larga pues puede sumar algo, ¿no? Pero que intercambia a la larga. Toda la información está ahí en Telegram y está por aquí en la descripción del video y todo lo demás, ¿ok? Si quiere ganar un poquito más, tenemos los planes. Somos ya más de 80 personas acá en esta plataforma, en vez de mi equipo de referidos, ¿ok? Entonces, les voy a dejar mi línea en la descripción para que se registren, por favor, gracias. Una vez lo pisen, se registra. No actualizan porque si no se pierde el registro. Bien, si queremos los planes, acá tenemos los planes. El de 14 días pago un 5%, el de 30, días pago un 6% y el de 60 días pago un 8%. Tú le das más y le das, de igual manera, invertir, pones continuar, pones el hat de transacción y listo. Una vez tú deposites, si depositaste en un plan, lo vas a ver en este apartado. Las tres rayitas, perfil. Y en el perfil vas a ver tu plan activo acá. Acá vamos a ver los retiros, acá vamos a ver unas recargas que realicé. Y si solo quieres ganar el 4% y retirar de manera diaria, pues recargas acá. ¿Cuánto puedes ganar? Bueno, por acá tenemos una tablita chiquita. 50 dólares, ganas 35 dólares. Si metes 100 dólares, ganas 70. Si metes 200, ganas 14. 140 en tan solo 14 días. Lo puedes trabajar de manera diaria también, súper bien, que si lo trabajas de manera diaria, te ganas el 4%. Si lo trabajas durante 6 y 7 días, pues estamos hablando que vas a ganar un 6% porque cobran el 4% por retirar. Entonces vas a tener 6 días de ganancias. Si voy al grupo de Maywall en Telegram, está bastante bien, mira, retiro exitoso hoy, ok. Acá pueden ver, 5, 10 y 5, 10, mira, retiro exitoso hoy, ok. Yo voy a retirar, pero quiero seguir ganando, ok. Retiro por lo menos una vez a la semana, a ver si retiro una vez a la semana esta plataforma. Acá está bastante bien y voy ganando el 4% con el dinero aquí, más el plan que tengo activo. Realmente la plataforma, como le dije, va bastante bien. Recuerden que tiene un horario de recarga y un horario de retiro. O sea, como le dije en la madrugada o en la mañana, ustedes apósito no retira, es rápido. Soporte activo, todo bien por acá, a los días acá, mira. Retirar de lunes a viernes, ok. Depósitos por acá también. Entonces realmente la plataforma está bastante, bastante bien. Ahí verán cómo es, pero ganando el 4% diario, como igual es una plataforma que salió recién y que podemos aprovecharla. Por eso es que estoy dejando el dinero allí, porque quiero aprovecharla más tiempo, porque acaba de salir y sabemos cómo funciona estas plataformas. Hay que agarrarlas de inicio y buscando esa perla, buscando este diamante, buscando esa plataforma que pase meses y que les saquemos ganancias. Más de seis meses, que duremos una plataforma más de seis meses y les damos como ganancias desde inicio, como vamos a ver si es igual, es esa plataforma. Chao, cuídense, feliz día. Y recuerden pisar este botón y al final está la tarde, ok. Todo bien, coma igual.